¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de MaroFolk. Para el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre un tema especial. ¿Por qué? Porque se acerca el 25 de mayo, esta fecha tan importante para nosotros, y lo que hice fue lo siguiente. Pensé y dije, qué mejor que buscar, 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 buscar temas que te puedan ayudar para esta fecha tan importante. Entonces encontré muchas versiones que me parecieron interesantes para poder compartir. Estuve buscando versiones de muchos artistas que pertenecen a nuestro país y que, la verdad, merecen ser escuchados y por eso quiero compartirlo con vos. Puede servirte para realizar alguna coreografía en el cole, puede servirte para trabajarlo con tus alumnos y poder cantarla. Puede servirte también para utilizarla en el acto. Así que, nada, vamos a escuchar y espero que te guste y que te sirva de ayuda. Así que, nos vemos. ¡Chau, chau! Viene la cueca de mayo del 25, del 25. Cuando se escucha su canto, bailan los grandes, bailan los chicos. Suena que suena en la escuela, sale a la calle, llega a la esquina, canta un señor que pasaba, viva la cueca, viva Argentina. Canta un señor que pasaba, viva Argentina. Cada vez que se acerca el 25 de mayo, cae una lluvia encendida de escarapelas brillando. Y antes que empiece la cueca, ya estoy bailando. Cuatro jilgueros cantores, una calandria, veinte loritos. Silvan la cueca en el patio, ya es 25, ya es 25. Han levantado su vuelo, revolteando los pajaritos. Será que yo cuando canto, grito un poquito, grito un poquito. Cada vez que se acerca el 25 de mayo, cae una lluvia encendida de escarapelas brillando. Y antes que empiece la cueca, ya estoy bailando. Viene de lejos sueño que va a volar, como una paloma blanca en vuelo de libertad. Llueve en la plaza y la lluvia anunciará, que en este día de mayo, la patria ya nacerá. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad. Que en este día de mayo, que en este día de mayo, el sueño se haga verdad. Que en este día de mayo, el sueño se haga verdad. Hay en tu historia, días de oscuridad. Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar. Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar. Vino de lejos y se lanzó a volar. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad. Que en este día de mayo, el sueño se haga verdad. Que en este día de mayo, el sueño se haga verdad. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad. Patria... El tombe del veinticinco con la emoción en las calles, Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle. Que cantaban. El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando, y al cabildo se acercaba, la casa se iba llenando. El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando, y al cabildo se acercaba, la casa se acercaba, la casa se acercaba, la casa se acercaba, la casa se acercaba. Luz de mediodía que aterriza en la ciudad, lleve la alegría, se contagia la ansiedad, dar de nuevo y probar suerte, con este aire embriagador. Hay que gritar fuerte, y cuanto más fuerte mejor, miren ya se asoma, ya dispara su fulgón, no da de su aroma, no deshace del dolor, pone a cero nuestra pena, y oxigena el paladar. Si la causa es buena y no hay que dejarla escapar, hoy que todo va a cambiar, hoy hay que hacer algo. Mayo en Buenos Aires me te ganas de gritar, que viva la patria, que viva la libertad. Cierto es que nos cuesta, pero pone así de bien, que hoy sea día de fiesta, y que mañana también, y esta lluvia que nos moja, que nos da su bendición, hoy se nos antoja esta locura, esta pasión. Mayo en Buenos Aires me te ganas de gritar, que viva la patria, que viva la libertad. Hoy en Buenos Aires me te ganas de gritar, que viva la patria, que viva la libertad. Estamos aquí reunidos en el cabildo de la ciudad. El pueblo quiere saber qué es lo que está pasando acá, tomaron la decisión de reunirse para hablar. Tenemos gobierno, patrio, ya podemos festejar. Suena la maraca, suena el tambor. Suena la maraca, suena el tambor. Es 25 de mayo, viva la patria, sí señor. Suena la maraca, suena el tambor. Suena la maraca, suena el tambor. El 25 de mayo, viva la patria, sí señor. ¿Qué pasa en Buenos Aires que todo está tan revuelto? ¿Qué pasa en Buenos Aires que todo está tan revuelto? La gente se amondona pidiendo cabildo abierto. La gente se amondona pidiendo cabildo abierto. Queremos gobierno, patrio, queremos liberación. Y andar por nuevos caminos, viva la revolución. Queremos gobierno, patrio, queremos liberación. Y andar por nuevos caminos, viva la revolución. Parece que los criollos están muy bien decididos. Parece que los criollos están muy bien decididos. Ya la gente de esta tierra puede elegir su destino. Ya la gente de esta tierra puede elegir su destino. Queremos gobierno, patrio, queremos liberación. Y andar por nuevos caminos, viva la revolución. Queremos gobierno, patrio, queremos liberación. Y andar por nuevos caminos, viva la revolución. Palpitan los corazones el grito de libertad. Palpitan los corazones el grito de libertad. La fuerza de un pueblo unido, nada la puede igualar. La fuerza de un pueblo unido, nada la puede igualar. Queremos gobierno, patrio, queremos liberación. Y andar por nuevos caminos, viva la revolución. Queremos gobierno, patrio, queremos liberación. Y andar por nuevos caminos, viva la revolución. El sol ya viene asomando que nadie quede en su casa. El sol ya viene asomando que nadie quede en su casa. Y vengan muy orgullosos a festejar a la plaza. Y vengan muy orgullosos a festejar a la plaza. Queremos gobierno, patrio, queremos liberación. Y andar por nuevos caminos, viva la revolución. Queremos gobierno, patrio, queremos liberación. Y andar por nuevos caminos, viva la revolución. Zambita del 25 Zambita pa' recordar Que hoy mi patria querida Festeja un año más Que hoy mi patria querida Festeja un año más Pañuelos color celeste Y blancos como la paz Bailando esta Zambita Al cielo querrán llegar Que resuene mi guitarra Y el bombo va a acompañar El canto que más me gusta Viva Argentina En libertad El canto que más me gusta Viva Argentina En libertad Venga la segundita y un viva la patria Zambita del 25 Zambita pa' recordar Que hoy mi patria querida Festeja un año más Que hoy mi patria querida Festeja un año más Pañuelos color celeste Y blancos como la paz Bailando esta Zambita Bailando esta Zambita Al cielo querrán llegar Bailando esta Zambita Al cielo querrán llegar Que resuene mi guitarra Y el bombo va a acompañar El canto que más me gusta Viva Argentina En libertad El canto que más me gusta Viva Argentina En libertad Música Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando ¡Viva la patria se oye el clamoreo! ¡Viva! Y nos entra en la sangre el cierto hormigueo Pa' traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes Y allá paisano fueron libres los pueblos americanos Al blanco y al celeste de tu bandera Al blanco y al celeste de tu bandera Contempla victoriosa la cordillera Contempla victoriosa la cordillera ¡Viva la patria se oye el clamoreo! ¡Viva! Y nos entra en la sangre el cierto hormigueo El 25 de mayo, día de revolución En el río de la plata se oye fuerte una canción Es 25 de mayo, día de revolución Es 25 de mayo, día de revolución Hombres, mujeres y niños sueñan una gran nación Es 25 de mayo, día de revolución Es 25 de mayo, hay viento de libertad De carapelas y risas, alegría y amistad Es 25 de alegría y amistad Es 25 de mayo, día deiodía y cuidados 4. 2025 de mayo, día de revolución O Russians, día de revolución ¡Viva la patria se oye prendre la avenues ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! 5. Latria Malambo del 25, bailando en la pulpería Las damas y caballeros, lo cantan con alegría Que todos vengan corriendo, a pienso el que guacaballo Que aquí bajo el sol de mayo, tengo a mi patria naciendo Malambo del 25, malambo de los hermanos Haciendo una ronda grande, los chicos se dan la mano Que todos vengan corriendo, a pienso el que guacaballo Que aquí bajo el sol de mayo, tengo a mi patria naciendo Malambo del 25, venías a patear conmigo Seguir y seguir bailando, que así somos más amigos Que todos vengan corriendo, a pienso el que guacaballo Que aquí bajo el sol de mayo, tengo a mi patria naciendo Gente que sale a la calle, ríe y se pone a cantar Son mil mujeres y hombres bailando el candombe de la libertad Ya lo ves, es 25 de mayo de 1810 ¿Quién sabe de qué se trata? El pueblo quiere saber Aquí en el río de la plata Mi patria está por nacer Todos van rumbo al cabildo Llueve y se quieren mojar Sienten que hay algo en el aire Aquí en Buenos Aires Todo va a cambiar Ya lo ves, es 25 de mayo de 1810 ¿Quién sabe de qué se trata? El pueblo quiere saber Aquí en el río de la plata Mi patria está por nacer ¿Quién sabe de qué se trata? El pueblo quiere saber Aquí en el río de la plata Mi patria está por nacer Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas al canal ¿Cómo encontrarnos en YouTube? Así, escribiendo Mar o Fork Lo que tenés que hacer es suscribirte ¿Cómo? Mirá, facilísimo Tenés que agarrar Y darnos un click en suscribirse Y ya está Pará, pará Te lo explico de otra manera Mejor así Danos un like Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que suba un video Y así está ¿Listo? ¿Viste que fácil? Dale, súmate ¡Gracias! ¡Gracias!